Yo, yo, yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ahora mismo ya está bien ya está bien si listo ok si no ya está bien ok ok ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué bien? ¿Tú estáis bien? Ya, estáis bien. ¿Qué tal? ¡Astá, Dios mío! ¿Qué te vamos a hacer? ¿Se acuerdan? ¿De no? ¿De no? ¿De no? ¿De no? ¿De no? ¿De no? ¡No! ¿De no? ¿De no? ¿De no? ¡Sí! ¿De no? ¡No! ¡Suscríbete al canal!